Fortnite por Lego y nueva skin de Star Wars Así es, se ha confirmado que tendremos la presencia de una nueva colaboración Y es que Epic Games ha comenzado a testear una nueva versión única llamada Fortnite Juno Estable o Dev Juno Estable Que debería de tratarse de la colaboración con Lego y la cual llegaría próximamente Ya les había comentado que habían rumores de que tendríamos esta colaboración Y que era prácticamente un hecho, por lo que podemos esperarla en las siguientes semanas Dudo mucho que tarde más allá de eso Dudo mucho que tengamos skins, pero estoy seguro de que tendremos algún otro cosmético relacionado con Lego dentro de Fortnite Quizá alguna mochila o algo similar Y también es muy probable que tengamos juguetes de Lego fabricados con base en personajes de Fortnite Por ejemplo, algo como Jonesy o Bananin, pero en versión Lego Ya veremos qué es lo que sucede Por otro lado, se ha confirmado que tendremos la skin de Anakin Skywalker de Star Wars dentro de Fortnite Ya les había comentado que el día 4 de mayo es el día de Star Wars Y tendremos una actualización el próximo 2 de mayo Por lo que en ese día se agregarán nuevamente cosas de Star Wars Ya les había comentado que nuevas skins como será Anakin y una más si no me equivoco Además de armas míticas que en este caso serán los poderes de la fuerza Un nuevo blaster y tendremos el regreso de los sabres láser Y seguramente el resto de cosméticos de esta franquicia Y seguramente tendremos nuevos detalles Como les menciono en la actualización del próximo martes 2 de mayo Se ha confirmado que se alarga un poco más esta temporada actual de Fortnite Y es que anteriormente como recordarán terminaría el día 2 de junio Y ahora se ha confirmado que terminará el día viernes 9 de junio Solo se le añadió una semana más Si no me equivoco como ha funcionado en temporadas anteriores En esta debería haber evento final Ya que en la anterior no hubo Y suele haber un evento en una temporada sí y en una no Pero ya veremos Esto también me da el indicio de que podríamos tener a Miles Morales en la tienda Unos días antes de que termine la temporada Ya que como sabemos la película se estrena el mismo día 2 de junio Y ahora hay una semana más para que Miles Morales pueda estar en la tienda de objetos Aunque quien sabe quizás sea la sorpresa del pase de batalla de la próxima temporada Ya tenemos una imagen oficial de lo que será el próximo club de Fortnite Que como les mencioné traería la skin, la mochila, el pico, el pase de batalla en caso de que no lo tengas Los mil pavos, una pantalla de carga y como les mencioné recientemente se añadió el pase de Rocket League Lo que es un beneficio bastante bueno para quienes jueguen ambos juegos Todo esto debería de estar disponible el próximo domingo 30 de abril Esperemos que en la actualización del día martes tengamos alguna nueva colaboración interesante Además de la de Star Wars Por ejemplo una skin de la serie de ídolos Si te gustaría saber algunas skins de esta serie que nos gustaría ver Llegar a Fortnite te invito a ver el video que está aquí en pantalla Game over, nos vemos en la próxima Game over, nos vemos en la próxima